No deja que se fugue ni que se mueva. Es un plástico especial que lleva esa construcción. Entonces, por ahí se ven muchas vendijas, pero no pasa nada. Este vendía siendo el tanque amortiguador del canal San Cristóbal. Cada tubo nos avienta 6 metros cúbicos por segundo, según la capacidad de agua que haiga. Este tiene como unos 8 a 10 metros. Y en cada tubo tiene un hoyo. Es el que hace que entre el agua y salga ya más mancha. De aquí se pasa al otro, por una parte de abajo está el hueco de abajo, se pasa para este otro lado. Y ya estamos. Como tobogán, agarraba así con tu tablita. Y como tobogán, ¿sabes dónde te lleva? Sí, las dos tuberías vienen del tubo principal, del uno. Este se agarra del tubo, uno. Y cada tubo nos avienta 6 metros cúbicos por segundo, según la capacidad de almacenamiento que tenga. Ahorita yo creo que nos da como unos 4 y medio. A la capacidad que tenemos de agua, como 4 y medio nos da por segundo. Sí, ya este sigue hasta, es de concreto todo el canal. Cuando se agarra lo que es el módulo a cámara. Este es el que alimenta a lo que es la cámara. Cámara. No. ¿Están empotando ahí? Ahí a... Ahí a... Ahí están las válvulas de emergencia de este canal, aquí están a todos los servicios. ¿Es una válvula de ahí de la válvula normal o es fuga? Es fuga, es fuga, ya están... ¿Cómo te dará la mantenimiento? No, se le va a dar mantenimiento a la de emergencia, la que está ahí adentro. Ahorita le voy a decir dónde está. No, a esa no. No va a ser la de emergencia. Lo que pasa es que exploramos por dentro las tuberías y en esa tubería no pudimos entrar porque es mucha la fuga. Entonces por eso se va a cerrar desde allá. Porque tienen que zamblasear la tubería por dentro y echarle un material para que no se correa el metal. Ese es el trabajo que se le va a hacer a ese tubo. Es el año que... Es precisamente este año. Y para el que sigue, a los dos. A los dos se le va a dar atención a la de emergencia de la vida. Por eso están haciendo esas... Los oscurradores que están haciendo, esos le van a quedar tanto a la... A la bocatoma del uno como a la del dos son insimilares.